Por favor, Jaco. 3, 2, 1, lanza el dado hasta arriba, hijo. 15 puntos. Muy bien. 15 puntos. Tú sabes que la venganza es mucho más dulce que el caramelo. ¿Cómo, cómo, qué? ¿No has escuchado la historia de los hermanitos que cayeron por golosos? Ah, claro, Hansel y Gretel. Hansel y Gretel. Los de la casa de caramelos y la bruja. Eso mismo, Hansel y Gretel ya pasaron 15 años, ahora son cazadores de brujas. Ah, Hansel y Gretel, cazadores de brujas. Cazadores de brujas, Hansel y Gretel, lo hacen por plata y hasta gratis. Anda a verlos en 3D, en 4D, en D-Box. Harta flecha. Harta sangre, Hansel y Gretel, cazadores de brujas de este jueves 24. Ya saben, entonces, Hansel y Gretel. Ahí se fue la china bien caleta. Nadie te vio. Nadie la vio, nadie la vio. Ni tu ex enamorado. Así es. Pero bueno, hablando de enamorados... Quiero realmente escuchar lo que tiene que decir Nicolás Porchela de lo que está pasando. Tengo mucha curiosidad de saber qué es lo que tiene que decir con respecto a esta portada y muchas cosas que se dicen adentro de esta revista. Vamos a ver primero el video. ¡Gracias!